Satana, ¿estás bien? Sí, tan pronto como te quitas de encima. Debí saber que eras la razón de que no esté Londres disfrutando del té. La casa siempre te ha preferido. Un trío raro para un viaje de carretera. ¿A qué debo la visita? La Liga cree que el aumento de los homicidios tiene una causa mágica. Teddy, ¿qué algo estaba apestando? Y ahora sabemos que alguien no quiere que hagamos preguntas. Parece que lo descifraste por completo. ¿Qué ha dicho? Ah, ah. No estoy jugando el teléfono con ustedes dos. Murquita, huelón, girosis. ¿Estamos en línea? ¡Genial! Siento lo del batimóvil. Espero que tu seguro esté al día. ¿Hay una póliza para algo así? Te dije que no hicieras eso, Orquídea. Usa una maldita puerta. Sabes, me alegra ver que estás bien. ¿Cuán nueva es esta? No es lo que piensas. Es la magia de la casa. Decidió que quería experimentar la humanidad y se dio en cuerpo. Sin duda lo hizo. Un espíritu cuya existencia no es suya. Como yo. Qué interesante. Sí, lo somos. Así es. Eres un muerto suave, amigo. Oye, ha pasado tiempo, ¿sabes? Poderosa en magia verdadera. Enojada con Jon. Es lo que entiendo. Pero... ¿aún sientes algo por él? Podría matarlo. Tú rebosas dolor. Tu vida son retazos de negrura sin tiempo para la alegría. ¿Cómo lidias con eso? Tengo un mayordomo. Eso fue esclarecedor. Bueno, supongo que ahora debemos conversar. ¡Demonios! ¡Están por todas partes! ¡No es a mí a quien debes detener! ¡Es a ellos! ¡Míralos! ¡He dado luz al diablo! ¡Es el diablo! Rama Kuzna dice que esto romperá los muros entre los planos. Incluso el más allá será afectado. Sí. Es sospechoso sin duda. Lo voy a revisar. Mientras tanto, la casa los dejará donde quieran. ¡Oye, oye, oye, oye! Rama dice que debemos trabajar juntos. ¡Vamos! Es el equipo soñado. Tú, yo, Satana, Batman, quizás a la Liga de la Justicia. Los tipos de capas y mallas, inútiles contra la magia negra. Por eso es que te necesitamos. Tú puedes guiarnos. Boston, ¿te parezco un jugador de equipo? Mucho menos un líder de equipo. El punto es que aún las deidades pueden confundirse. Es como obtuvimos el apéndice en Neandertales y los realities. Satana, me vendría bien tu ayuda. Está bien, si lo hacemos como grupo. ¡Ah! Esto, esto es de nuevo la caula de los monos en Sumatra. ¡Oh, necesitamos salvar a los monos! Dijo ella. ¡Qué idiota eres! ¡Oh, los monos no! Lo dice el hombre que tiene Newcastle y otros 100 fracasos en su currículo que costaron vidas y almas. ¡Pero monos no! ¡Aún estamos muy adelantados en monos muertos! ¿Por qué lo haces tan difícil? Perdemos tiempo. Él está muerto y yo acepto los riesgos. Podemos hacerlo o necesitan algún tiempo. Bien, perfecto. Entonces demos un paseo por el lado oscuro. ¿Viene en equipo? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!